¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos a Junior Vlogs! ¡Dale, like y suscríbete aquí! ¡Hola chicas y chicos! Voy a hacer un video con mi papá, como father. Mami ¿que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¡Mami ¿que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¿Cómo va a ser tiburón? Pestan como el pescado, bien, el cochino. ¡Brindame el último canalazo sí señor! Con Rainy Cañarib El artista del pueblo Cuidado Cuidado estoy locote Huambra carajos Y otra vez las fumas de esa marihuana Juan mamita Juana Yo no tengo nada pues